Entro en el bloque, imperio en un monte Pero amiguito vos no te equivoques Tus platos son caros pero se rompen Ando por un lado cruzándome el norte Facturando, dando con qué Apurado y sin un porqué Saturado, vamo' el choque Baby, c'mon, shoot me a rocket Maquinando, fuck a tus cincuenta Sácame rojas y el full ni cuenta Quemando un blamido a sus siluetas Enciendo el hoguero a sus pusiletras Tu sí que estás, lucy game Luz injerta, lucifera El hood ni entra, roulette game Mi vida invierta, cruz tu red Que no me deja morir Tanto amanecido, sigo sin dormir Bacando sin sentido por la puta estrés Mi cuantita viene moviendo esa shit Hace rato que lo busco no pregunte yo me ocupo vacilando con los panas hace más de una semana Mi cabeza explota, nada me interesa es corta Bitchi, move ese escote Mientras me prendo un rojo Ella se saca la ropa Tic-tac, el tiempo se agota Se tira encima, na' hay otra Mate que yo me alborote Sé que te gusta lo loco Nena, move ese toto Bitchi, move ese toto Sube el volumen que explote Esto no es el karaoke Pa' que la nena lo voce En la cama varias poses No tomamos un roce Que no me deja morir Ando amanecido, sigo sin dormir Pagando sin sentido por la puta street Mis bandidos están en business moviendo esa shit La semana pasada Gracias por ver el video.